Hoy es miércoles 22 de mayo de 2024, como de costumbre, el informe del canal de aguas de la quebrada Guarrús. Llovió un poquito, hace una hora más o menos. Sol picante, sol de lluvia. Este es el canal de aguas de la quebrada Guarrús. Vamos hacia el tanque de acelerador este miércoles 22 de mayo y como de costumbre, obviamente siempre estamos haciéndole seguimiento a este canal de aguas, al tanque de acelerador y al río Cañobralejo. El árbol sigue aquí, la lluvia no fue tan fuerte, entonces no ha movido el árbol, vamos hacia el tanque de acelerador. Y así se comportan las aguas de la quebrada Guarrús, que normalmente bajan los residuos livianos hacia el tanque de acelerador, que después pasan directamente al río Cañobralejo, como lo van a ver ustedes en los próximos minutos. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook, como de costumbre, el informe de la quebrada Guarrús y el comportamiento de la misma que desemboca al río Cañobralejo, uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, pasamos aquí para irnos allá al tanque de acelerador, el límite entre las comunas 20 y 19 de Santiago de Cali. Así pues está el estado de la quebrada Guarrús, su canal, y su tanque de acelerador, que ya se lo vamos a mostrar.